Sean todos bienvenidos a Chivas al Día. Vamos con la información del Guadalajara, quienes jugaron su partido correspondiente a la jornada 6 ante Juárez en el Estadio Akron. Y el resultado fue una gran victoria para el equipo rojiblanco, porque ganaron por 5 a 0, donde el inicio del partido fue bueno para el Guadalajara, porque en la primera jugada en el área de Juárez fue Armando González, quien se anticipó a la defensa contraria y con la pierna derecha anotaba el primer gol para Chivas. El partido continuó con el dominio del Guadalajara, y ahora aparecía Fernando Beltrán, quien desde el borde del área sacó su remate, y gracias a un desvío en la defensa de Juárez, hizo que el balón se eleve y haga imposible que Benny Díaz saque el esférico, y así aumentaba la ventaja del equipo rojiblanco a 2 a 0. Aunque Juárez intentó defenderse y priorizar alejar el balón de su área, no lograron hacerlo, y ahora fue una mano de su defensa Diego Campillo, que hizo que el árbitro pitara el penal en favor del Guadalajara, y Roberto Alvarado fue el encargado de convertirlo, para en menos de 45 minutos Chivas ya esté goleando a Juárez por 3 a 0. Pero antes del final del primer tiempo, aparecía Alan Mosso, quien en una gran jugada individual, se sacó la marca de 3 defensas, y entró al área, donde definió como un remate cruzado, y ahora la victoria del Guadalajara era por 4 a 0, y para el segundo tiempo Juárez se quedaría con 10 jugadores, porque Carlos Alcedo recibía su segunda tarjeta amarilla, y por lo tanto el árbitro le mostraba la tarjeta roja, y eso fue aprovechado por Chivas, porque sobre el final del partido, fue Roberto Alvarado, quien asistió a Yael Padilla, para que el canterano rojiblanco solo tenga que empujar el esférico, para que Chivas gane por un marcador de 5 a 0, y suba hasta la sexta posición de la tabla general, y por el momento se encuentra clasificado a la liguilla de manera directa. El equipo rojiblanco dio quizás su mejor partido, porque durante los 90 minutos no permitió ninguna jugada clara de Juárez, y ahora Fernando Dago se puede sentir más tranquilo, porque la Liga MX se detiene por dos semanas, y dentro de 14 días tendrá que jugar el Clásico Nacional ante el América en el Estadio Ciudad de los Deportes. Guadalajara aprovechó muy bien el juego con Juárez, porque Juárez en estos momentos se ubica en el último lugar de la tabla general, y estos son los partidos donde Chivas debe no solo ganar, sino que también debe golear, ya que el gol diferencia puede definir alguna posición en la última jornada de este torneo de apertura. Parece que Fernando Dago ha encontrado a su nuevo delantero titular, porque Armando González tuvo un gran partido, ya que en su primera jugada de gol consiguió anotarlo, y aunque falló otra jugada, es claro que Chivas necesita un delantero que logre anotar goles, y Armando ya lleva tres anotaciones, mientras que Ricardo Amarín y Chicharito Hernández aún no han podido anotar. Y para el Clásico Nacional, el delantero debe seguir siendo Armando González, para aprovechar su buen momento futbolístico, porque hace un torneo se esperaba que Chicharito sea el goleador del equipo, pero Chicharito tiene ya varias semanas lesionados, y es momento de empezar el recambio generacional en la delantera rojiblanca. Ahora, vamos con información de las Águilas de la América, quienes jugaron el Clásico Joven ante Cruz Azul, y el resultado sorprendió a más de uno, porque las Águilas terminaron siendo goleados por 4 a 1, en un partido donde su defensa tuvo varios inconvenientes, para detener a la nueva dupla de Cruz Azul, ya que Anselmi decidió jugar con Giacomakis y Sepúlveda desde el primer minuto. Y aunque empezaron ganando este juego con el gol de Brian Rodríguez, lo cierto es que desde el minuto 30 vimos como Cruz Azul empezó a dominar el partido, y sobre el minuto 44 Rodolfo Rotondi ganaba la banda izquierda y enviaba un centro, donde apareció Giacomakis quien con un certero cabezazo derrotaba a Malagón y empataba este Clásico, y tan solo dos minutos después fue Luis Romo quien le ganó la posición a Cristian Borja, y envió un centro raso donde aparecía sin marca Ángel Sepúlveda, quien definió de primera y le daba la vuelta al marcador, y aunque en el segundo tiempo América intentó conseguir el gol del empate, no pudieron realizarlo, y más bien fue Cruz Azul quien siguió llegando a la portería de Malagón, y ahora era Gonzalo Piovi quien enviaba un pase filtrado a Alexis Gutiérrez, y dentro del área sacó su remate, y el balón pasó rozando la mano de Malagón, pero no pudo evitar la tercera anotación de Cruz Azul, y cuando América estaba jugando más en ofensiva, fue Lorenzo Farabelli quien sacó un remate desde más de 30 metros, y anotaba el mejor gol del partido, para cerrar el marcador con cuatro goles en favor de Cruz Azul, y América solo logró anotar en una ocasión, y con estos tres puntos Cruz Azul sigue como el líder de la tabla general, y además sigue siendo el único invicto del torneo de apertura, mientras que América se quedó en la décimo segunda posición, y se siguen alejando de las posiciones de liguilla directa. Es todo por hoy en cuanto a información de Chivas, volvemos el día de mañana con más actualidad del equipo rojiblanco, y de los demás clubes de la Liga MX. Peace.